Hola, hoy vamos a hacer helados, vamos a hacer heladitos de paleta, aquellos que vienen con su palito, de yogur con fresas y sin azúcar, pero muy dulcitos. Ustedes van a ver que cosa tan espectacular, porque son dietéticos y muy deliciosos. Para que todo el mundo se pueda comer su helado sin cargos de conciencia, fáciles de hacer, rápidos, saludables y deliciosos. Mejor imposible. Así que sin perder más tiempo, vamos a darle a los ingredientes y vamos a comenzar. 250 gramos de fresas bien cortaditas, eso es igual a una taza y media. 4 cucharadas de endulzante, el de vuestra preferencia, cualquier endulzante sirve, eso es igual a 12 gramos. 4 yogurts naturales, sin sabor ni azúcar, de los que vienen en vasitos de 120 gramos cada uno, eso es igual a 480 gramos. 2 cucharadas de agua, vasitos plásticos pequeños del tamaño de los que se utilizan para tomar café, si tienen moldes para hacer helados de paleta, mucho mejor. Palitos de madera de los que se utilizan para los helados de paleta. Vamos a comenzar haciendo el almíbar de fresa para después preparar el helado. En una ollita pequeña vamos a colocar las 2 cucharadas de agua, el endulzante, mezclamos bien. Y ahora agregamos la fresa cortadita. Mezclamos muy bien. Y vamos a llevar esto al fuego para cocinar esto para que se haga el almíbar. Vamos a comenzar a preparar el almíbar. Prendemos la cocina, dejamos calentar esto, mezclando siempre. Tenemos que dejar que comience a hervir. Vamos a dejarlo así porque la fresa tiene mucho líquido y va a crear más líquido aquí adentro, entonces no hay peligro de que se vaya a quemar. Y ahora que comenzó a hervir. Vamos a dejar hervir esto durante 5 minutos a fuego medio bajo para que se cocine bien la fresa. Y lo dejamos así destapado para que se evapore un poco este líquido que tiene y nos quede un almíbar espeso. Y venimos de vez en cuando y le damos una vueltita. Ok, transcurridos 5 minutos, nuestro almíbar está listo. Vamos a dejarlo así con los trocitos de fresa para que nuestro helado tenga trocitos de fresa. Vamos a apagar la cocina. Y ahora este almíbar lo vamos a dejar enfriar y cuando esté a temperatura ambiente lo vamos a llevar a la nevera por lo menos una hora porque tiene que estar frío para poder hacer nuestro helado. En un bol vamos a colocar estos yogurts porque tenemos que batirlos muy bien para hacer una crema de yogurts. Y ahora vamos a batir este yogurts con un batidor manual. Tenemos que hacer un poquito de fuerza para que nos quede bien cremoso. Ahora este yogurts que está así bien batido lo vamos a llevar a enfriar al congelador 15 minutos antes de hacer la mezcla con el almíbar de fresas que tenemos ya en la nevera enfriándose. Ok, para luego entonces montar nuestros helados. Ya tenemos acá el yogur bien frío que estuvo en el congelador y ya tenemos nuestro almíbar que está suficientemente frío para entonces unirlos para hacer nuestro helado de fresa. Vamos entonces a pasar el almíbar acá dentro del yogurto. Ahora la intención es solamente darle una media vuelta y ya está, no es mezclar completamente, ok? Que es para que quede con trocitos blancos, con partes más rosadas. Vamos ahora a colocarlo en los vasitos. No los llenen completos porque luego a la hora de retirarlos de los vasitos va a ser más fácil y ustedes van a ver por qué, luego les muestro. Con esta receta hice 8 helados. Ahora los vamos a llevar al congelador durante una hora para que endurezcan un poquito para luego entonces ponerle las paletas, porque si se las ponemos ahora, como los helados están muy blandos, las paletas no se van a quedar en el centro. Se van a caer hacia un lado o hacia otro y van a quedar mal. Los llevamos una hora al congelador y después entonces le ponemos las paletas. Ok, aquí tenemos los heladitos. Lo que vamos a hacer con cada uno es ponerle un trocito de plástico para protegerlos, porque tienen que ir al congelador durante mucho tiempo y no conviene que estén descubiertos. Y ahora que ya están cubiertos, vamos a colocarles las paletas o palitos, como le quieran llamar. Entonces, con un cuchillo bien afilado, hacemos así, abrimos el orificio aquí para poder introducir la paletica. Y la dejamos, no necesita que llegue hasta el fondo. Ya tenemos nuestros heladitos listos para llevarlos al congelador. Allí se deben quedar al menos 8 horas, por lo menos. Si los pueden dejar más tiempo, mucho mejor, porque así se van a endurecer muy bien y después nos volvemos a encontrar para probar nuestros helados a ver cómo nos quedaron. Aquí tenemos nuestros heladitos después de 8 horas en el congelador. Entonces, lo que vamos a hacer es retirarles el plástico. Y así los tenemos ya listos para comer. Simplemente tenemos que retirarlos del vaso. Si ustedes tienen los moldecitos apropiados para hacer los heladitos tipo paleta, lo que tienen es que meterlos, sumergirlos un ratito en agua tibia y el molde se va a desprender rápidamente. En este caso, simplemente lo que tenemos es que cortar un poco el vasito y el ya se va a desprender fácil. Es lo que yo voy a hacer para mostrarles. Con una tijera cortamos así. Entonces el vasito se va a abrir. ¿Se dan cuenta? Ya está. Y miren qué belleza de heladito. Para disfrutarlo de yogur con fresas y sin azúcar. Pero les aseguro que está delicioso, de verdad. Les invito a que los preparen porque les van a fascinar. Bueno, espero que les haya gustado esta receta de estos heladitos tan deliciosos que hicimos de yogur con fresa y sin azúcar. Divinos de verdad para comerlos así. Miren qué cosa tan linda. Ustedes pueden hacerlos con los moldes de helado o pueden hacerlos así en los vasitos. Lo cierto es que igual son deliciosos. Para los niños o para nosotros mismos en la época de calor, fabulosos. Unos helados saludables a cualquier niño o a cualquier adulto les van a gustar porque no tienen azúcar, pero tienen yogur y tienen mucha fruta. Y es todo natural sin aditivos químicos y muy dulcito. Mejor imposible. Prepárenlos que yo sé que les van a gustar. Y yo voy a probar un helado para saber cómo quedaron. Música Excelente, es de verdad. Música Tienen que hacerlos. Les van a fascinar, de verdad. Excelentes. Y muy llenos de fruta. Música Y ya que están en el canal, suscríbanse. Debajo del video en la descripción les dejo la receta completa para que la copien y los preparen. Sobre la receta está el enlace de mi canal, de vuestro lado derecho el círculo que tiene mi imagen. Clique en cualquiera de los dos, los llevo a la página principal del canal y se pueden suscribir. Activen las notificaciones clicando en la campanita que aparece al lado de la pestaña que dice suscrito. Dejen sus comentarios, déjenme un like que me ayuda mucho. Síganme en Instagram y en mi página de Facebook. Y no se olviden de preparar esta ricura. Bueno, me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. Chao. ¡Gracias!